bueno entonces nora como estamos ahí lo que tenemos ahorita que pues vinieron bueno vino roma vaya que pues nora tiene una entrega que hacerle entregarse la roma a la persona de que él que la persona que mandó el dinero pues nosotros pues no sabemos cuando yo no se pase para allá entonces voy a entregar a él porque no hay a ella para el gato entonces sí creo yo porque como yo me imagino que es algo de que es un proyecto que llevan creo yo verdad no sé que no depende para quien sea no sé cómo se contactó la suscriptora mira como ando visitó está puro yo no cargo billetera de parte de la suscriptora de nuestra madre de santísima diría virgen maría ella mandó 300 que están es para doña maría lo que se llamaría la vida la señora y esos otros 300 para la roma no sé bueno usted ya iris es la señora del mundial si es la única y para doña iris y para doña maría pero ya maría me dijo que le comprara una mesita con dos días pero ella me preguntó cuánto podía costar una mesita yo le dije que lo que yo le voy a comprar con eso o no sé qué una silla no porque mesita ya le compraron una entonces me voy a comprar una silla verdad una silla que ella quiere para qué no ella quiere una silla ella quiere una silla normales y una silla de aquellas que como que sienta uno que algo así de aquellas como perezosas ajá exacto ajá de esas quiere ella entonces le voy a comprar uno yo a eso eso de ella incluso le iba a llevar yo también de parte mía pero ya que ya que cayó la bendición pues se lo va a entregar ajá está bueno no gracias sí porque ella me dijo que se lo entregara a usted va porque como la verdad pues como siempre mandan así verdad entonces con usted más y más usted sabe cómo llevan a nuestra zona ahí me mandaste un mensaje y el nombre de la señora para que no se hagan olvidar ajá lo mandaré ajá 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 si ve que lo anoten así si una vez anótenlo porque así pues ahorita Chiripazo consiguió el número ahí y usted lo tengo desde que el día cuando cuando salieron de aquí el día a la capital ajá 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 te quiere te quiere socorrear ajá es cierto no quiere sanar a los bandidos ajá peligroso hombre lo compromete a uno te comerías un gato ajá 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 dicen que la carne de gato es dulce vos sosmedado como dijeron ajá como dijeron el gato con la gata no se llevan ajá con la gata ahí está no se llevan bien se llevan venga gata no se como gritan en la noche ve ajá entre la lámina viene de parte de nuestra madre Santísima Virgen María de parte de nuestra madre Santísima Virgen María ajá estaba pidiendo un gatillo ahí está el gato vei y ahí está la gata ahí está no gato que opinas más o menos que es gata o no el gato se merece el el sobrenombre bien va no 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 es más gato va que sí va que sí es más arco ajá el suyo es falso huevos está un poquito más oscuro va que se ve como azules va va que sí como azules tiene como este el más canche el es más miel vaya gata bien la combinación sí está guapo y que me chivea cuando se me queda viendo ya cayó ya cayó ya cayó bueno entonces muchas gracias a la señora y lo vamos a entregar lo más pronto posible aquí en navidad pues ya está entregado ah para vos sí ya no ya no ya no ya no ya no ya no Diez reyes, güey. Y una vez ya en enero. Bueno, está bueno, gracias. Y ahorita vamos a ir allá. Igual vamos a hacer un chico video para no hacerlo allá antes de conocer el video. ¿Cómo así? Y como ella mira los videos de ustedes también. Ah, va, ahí está. ¿Y sin talento o con talento? No, no sé. Porque nosotros somos sin talento, o sea que no servimos para... Bueno, todos nos servimos para nada. Es sin talento, pero si somos con talento al final. Así llama el canal. No, la Sandra es sin talento. Está bueno, se habla dos, ya le voy a invitar el plato de comida cuando me pidas. Ah, ah, vaya. ¿Qué dijo? Nada. Que ya no le voy a invitar el plato de comida cuando me pidas. Ah, vaya. En la cara. Ah, ah, ¿dónde ya que no? ¿Por qué dijo que sufriría la mamá? ¿Qué? No, una vez le invitó. No, pero es buena onda. No, yo la he invitado a ella cuando está allá. Una vez me invitó un plato de comida y una micoca. Y ayer me invitó una micoca también. Ayer o antes, pues. Ah, vaya. Ah, bueno. Vamos, muchachos. Ahí estamos, besos. Buenas noches, ahí también. Gracias, ahí por la entrega. Viva, ahí estamos. Cuidado. Gracias. Bueno, entonces... No se vayan a hueviar al gato. Para la nueva se lo va a llevar. Ahí sí. Bueno, entonces, Nora, yo creo que solo eso era nomás, ¿verdad? Sí, y a doña Angelina también. Ajá, pero igual. De parte de la misma. Ajá. Tengo que ir a entregar de parte de la misma. Lobo. Pues sí. Este... Bueno, entonces, en fin, ya... Ya quedó el... El... El acervo. Ya la Sandra se fue. A mí me gusta entregar luego las ayudas. Entonces, después negar con dinero y... Es cierto, después se compromete. Hola, ¿qué compras? Yo, ¿qué estamos? Ahí cuida siempre porque voy a ver este aquí. ¿Cuándo vamos a ir otra vez a la capital? Ahí le prestas, dice. ¿Cuándo vamos a ir a Guate otra vez? ¿A dónde dice? Ya que el día me dio el número. Nora, o sea que... Esto... Yo me imagino que ayer fue que lo recibió. El dinero. Sí, ayer fue. Ayer en la mañana. Para que uno salga de ese compromiso. Porque si no... Ella mandó para la mamá de la... De la Morelia, que es la abuela, va. Que para el hijo de ella. Y mandó para la mamá de la Meli, que ya le fuimos a entregar también. Y ahorita para las dos señoras que le entregué a él. O sea, son cuatro ayudas. Cuatro ayudas que se entregaron. Cuatro ayudas. De la misma persona que ahorita, pues... Se le entregó esta la última. ¿Ah, no? ¿No había falta una? ¿No había falta otra pendiente? No había falta una pendiente todavía. Pero... También queda... Hay que ir a hacerla de una vez, porque como les dije, después me voy a gastar el dinero y más la onda que... Las dos y medio. Que me lo voy a gastar yo. Ayer está a las cuatro, que a veces va a trabajar y días no, como está malo todavía. Para saber si jugaba una vez. Vaya, pero si no está, hay que darse los actúes. Ajá. Que esté la mujer de la mamá. Sí, porque como dijo la suscriptora, que esté tu mamá. Sí, porque ella me dijo, como creo que la abuelita de Morelia está pidiendo ayuda para su hijo. Me dijo, entonces, tiene que estar toda. Va, si quieres, mamá. Dejamos de ir allá de una vez, porque como de ti. A mí me gusta entregar eso antes, porque después se me va a perder o voy a gastar algo ahí. Cabal, pero no sé. O sea, muchísimas gracias a esa suscriptora que está ayudando a la persona que en verdad lo necesitan. Va, porque viéndolo bien, así como es, la mamá, dice el nombre de la mamá de la diablo, ella sí en verdad lo necesitan, porque imagínate, ahorita tiene que hacer vueltas allá donde está. Tienen que llevarla al hospital, devolverla para casa, llevarla para la hospital, porque eso es una limpieza. Como diría, pero vos no te dejaron esa. No. Lo que pasa es que ella de plano tal vez tenía a punto de reventarse o ya se le había reventado ahí. Porque como los últimos días, que uno dijo que ya no tenía dolor. Ese es el problema. En cambio, yo todavía tenía la chiburita, entonces me operaron y me sacaron un cocote así, ¿no? No, me piste un cocote. A ver si tú era grande, era lo que te sacaron. Pero ahorita siento que tengo un cebo aquí que me brinca así. Tal vez te está creciendo ya. Yo creo que eso crece como que cuando corta. Muchísimas gracias a esa escritora que está ayudando a las personas, va, y que Dios me la bendiga y que Dios la cuidó donde quiera que ella ande y en su trabajo que la bendiga. que Dios me la bendiga y bendiciones para nuestra madre. Porque gracias a Dios nosotros todavía tenemos la potencia todavía de andar trabajando, tenemos nuestros pies, nuestras manos. Ahora si nosotros chupamos, es culpa de uno. Pero igual nosotros aquí estábamos siempre agradeciéndole a ella nuevamente. Sí, porque yo imagino que las otras personas que le mandó la ayuda están escapitadas. Sí, el tema que lleva Roma de ellos me imagino que sí. Sí, porque no dijo que una mesita le compré. ¿Le compraron? Sí, ahorita le va a comprar una silla y se come ese dinero que le mandó. Pero ellos, o sea, tuvo bueno de que se le entregó a él porque como está algo retirado hasta casi por el camino de Santa agarrando pasantes. Ah, y él de plano cuando va a entregar un entrega va a entregar de varias entregas. Sí, creo que dijo que ahorita para ir ahí. Ah, para allá. Y estuvo bueno que de una vez se lo entregamos. Porque tal vez así tiene que esperar y para que vea la persona también el video de la entrega de la ayuda se puede hacer más. O sea, va a costar más de que ella prácticamente lo pueda ver públicamente. Porque si no va a dudar de que no lo han entregado y ahí están, le van a estar preguntando para que no piensen mal ni ellos ni uno. Ahí sí que uno cumple con su... Incluso que a mí cuando todavía no se suben los videos todavía me han estado preguntando también si ya entregué tal la ayuda o cuando me han mandado así. Y como hay bastante como eso va por así y todavía no se han subido le digo yo pero que no se preocupe porque siempre... Ya los va a ver. Ya los va a ver, aunque sea tardecito pero los va a ver el video. Lo que pasa es que usted cumplió con su trabajo. Yo cumplo entregarlo. Mala Nora, ella prefiere así dar rápido las ayuda porque después dice ella también me confundo agarro que el piso que no es mío dice ahí. Es el detalle. Es el detalle. Bueno, entonces hay saluditos para ella y para toda su familia. Lo más importante es que ya después que venimos aquí con Pelón pues se le dijo a Roma que aquí estábamos y aquí vinieron ellos también para... Aprovechando. Aprovechando a que andamos cerca. Le llamé, le llamé. Pero le dije yo para ir. Vaya, a ver, pero te dije yo llamales porque de repente salen o algún número por ahí cercano que sea de él porque a veces cuesta que contesten pero lo bueno es que ya se hizo la entrega y pues nosotros por acá vamos a ver este video y pues de igual forma seguimos, continuamos con el siguiente video tenemos otras cosas que ir a hacer y pues nos vemos en el siguiente video.